Desde el fondo del alma De un sueño divino viviéndolo estoy Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes Egoísmo, yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Te quiero, esta obsesión convertida en perenne agonía Es mi vida, este egoísmo profundo que dices que siento Me domina, porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes Egoísmo, yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Esta obsesión convertida en perenne agonía Es mi vida, este egoísmo profundo que dices que siento Me domina, porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes Egoísmo, yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Y que siempre tus labios dijeran la misma canción Aunque más te acar interesting Y que siempre tus labios dijeran la misma canción ¡Apa!